Muchachos, hoy yo no voy a hacer la intro, sino la va a hacer mi dibujo que se parece mucho a Zamba, así que entran nomás ¡Buenas! ¿Cómo anda la grasa? ¿Todo bien? Sí, 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 ya sé gente, después de mucho tiempo me compré una Coca-Cola espuma, miren nomás ¡Coca-Cola espuma! No, mentira, mentira, me compré un micro, que es este, que eso da a un amigo que no lo ve, es obvio que es este Y así gente, va a aumentar la calidad, pero ayuda, sin nada más que decir que el relleno, empecemos con el video, arranca y entran nomás Así es gente, vamos a hablar del, si no soy yo, es el, el juego Ahora te voy a pegar un tiro O sea, mejor, así gente, vamos a hablar del Among Us, que hay una variedad de memes como pudimos ver en la intro Y para hablar del Among Us, primero nos tenemos que preguntar, ¿Cómo se juega y qué es el Among Us? Bueno, el Among Us es como un murder mystery, en donde hay impostores y tripulantes Y los tripulantes tienen que hacer tareas para completar el juego Pero, hay un impostor, porque entre todos los tripulantes hay impostores o impostor Que, amigo, es lo más divertido que hay, ya que puedes matar, hacer que tus tripulantes sangren Le puedes disparar en la cabeza, lo puedes machetear, re psicópata Y bueno, el impostor tiene que matar a los tripulantes, y también tienen que hacer que no descubran de él Porque hay un botón de comunicaciones que cuando lo tocas, te puedes eliminar a uno O equipiar Y para que no descubran de eso, tienes que mentir Tienes que mentir muy bien Ah, y también una habilidad del impostor es que pueden sapotear cosas muertos o vivos Y bueno, todo es divertido hasta que tocan el botón Donde todos pelean y dicen quién o no quién es el impostor Y todo es un desorden O también alguien puede encontrar el cuerpo y lo puede reportar Y ahí es cuando hay dos trucos El 66,6666% es que sea el que lo reportó Porque los asesinos también pueden reportarlo No importa si tienen argumentos o pruebas Porque si dicen que es Martín, sin argumentos, es Martín Todos se culpan y se culpan Así que mejor tápatelo oído porque es mejor estar en un concerto de Harry Styles que estar ahí Y todo eso pasa en un mapa, amigos Y las tareas que tienen que hacer los inocentes son tres La primera es la de sabotaje En la cual el asesino sabotea algo y tú lo tienes que arreglar O mueres Comunismo La segunda es la más odiada por los asesinos Ya que esta se puede saber quién y no quién es el asesino Hablamos de las visuales En las visuales solo lo pueden hacer los inocentes Y las terceras son las normales, o sea, las aburridas Y ahora nos preguntemos ¿Cómo hizo este juego para ser popular? Así que veamos la historia de este juego de MIA El juego se creó el 15 de junio de 2018 Y hasta el largo periodo del 2020 No hubo novedades Solo eran actualizaciones pequeñas Y lo jugaba un promedio chiquito de personas Pero no era tan popular como lo es ahora Y yo creo que pues Por realidad popular Y ahora que se volvió famoso Van a sacar Among Us 2 Y amigo, no te hablo de los servidores Los servidores son una mía Hay como una banda de jugadores Y los servidores son de Bolivia No sé ni idea Y bueno gente, para no dejar este video tan corto Voy a poner lo mejor es clip de Among Us Yo tengo algo para aportar Yo tengo pruebas Amigo, yo lo he encontrado Estaba yendo para arriba Estaba al costado de puente Yo tengo pruebas Amigo, el único que está en la habitación El Ucho El Ucho El Ucho No, no, no Escuchame, escuchame Yo quiero hablar Déjame hablar Déjame hablar Por el mismo visto Que yo estaba con usted en la misión Obito, ha sido el único Por eso espera Con la carita Velenciate, Ura No X X Vení, confío en vos Vení, confío en vos R Estoy diciendo que es hacer algo Y el güey, tú confiaba en él, ¿viste? Oh, shit Sí, me lo he encontrado Matándome, Nelly Es fuerte, el de la introducción Fea esa, no Soy yo Discuten Yo no soy, amigo Es Julián Yo estaba con vos Oh, piz, te podría haber matado Oh, piz, te podría haber matado Oh, piz Oh, piz Amigo, yo te he visto hacer el escáner Yo te he visto Yo estaba con vos todo el tiempo En la segunda cosa Oh, piz Amigo, Julián ha sido el único Que está solo Oh, piz Oh, piz Amigo, y acaba de tocar El botón re desesperadamente, oh, piz Amigo Ah, oh, piz Yo está con vos Como se llama En toda la segunda ronda No puedo usar el mismo recurso Que eran que son muy malos Oh, piz Oh, piz Oh, piz Oh, piz Yo le digo, oh, piz ¿Qué es usted? Yo le digo, oh, piz Yo le digo, oh, piz Que es quiroga Que quiroga Si ha hecho el escáner Me va a creer, amigo Me va a creer No, 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 oh, piz Amigo, yo lo he dicho Desde el principio Que eras a Febeldi ¿Por qué nadie? Evo, lo ha sido Re desesperado, piz Así, re pesado, meo Oh, lo he re perdido, meo Ah, lo he encontrado De nuevo Saluteando Estás haciendo nada ¿Por qué me he echa? Para mí el negro es No, no, no Amigo, ahí te la gano Esa La puta madre No sé Para mí el gordo negro ese De amarilla, amigo No, 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 no Estamos tratando Estamos tratando Trabajando Y cualquier cosa La reviví, gordo Y bueno, si les gustó el video Ya saben que me pueden suscribir Darle like Y compartirlo Y me pueden seguir en mis redes Como Twitter Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye Bye You Gracias por ver el video.